entonces veremos que tenemos por aquí si abrimos este paquete vamos a encontrar lo que queremos saludos a todos espero que estén muy bien vamos a hacer un unboxing acerca del kit y limpieza del mantenimiento del trombón este sería nuestro tema del día de hoy así que comenzamos con el logo estamos dando clases a eeuu de norteamérica en horarios flexibles y muy cómodos estamos impartiendo clases a las provincias de españa de cualquier manera cualquier coro que usted desea que no está en internet nosotros se lo podemos sacar una de las partes fundamentales ante todo músico es la limpieza de distintos instrumentos y es por eso que nosotros escogimos ahora el trombón el método práctico para poder utilizar el trombón es utilizar nuestro kit personal el kit para limpieza y mantenimiento del trombón incluye número 1 cepillo para la boquilla cepillo flexible y de serpiente speedball aceite para barra grasa para las bombas gamusa para tratar el abrillantado exterior chapa identificativa la guía completa e instrucciones con el manual de uso para el trombón que es paso a paso número 1 número 2 número 3 y y y y 2 y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora vamos a tener que utilizar nuestro Speedballs. Vamos a necesitar un lápiz. Vamos a remover la tapadera poco a poco, paso a paso. Desen cuenta que es una pequeña esponja que se va a meter dentro de la vara del trombón. Vamos a hacerlo suavemente, con paciencia. Ahora, el lápiz, la punta del borrador va hacia adentro. Lo metemos. Ahora, que ya está adentro, vamos a tener cepillo flexible. Vamos a introducir el cepillo flexible hasta adentro, a modo que salga y limpie la esponja todo el tubo del trombón. Toda la vara del trombón. Ahora lo sacamos, con cuidado, a su perfección y listo. Eso ha sido todo. Seguimos adelante. Y volvemos a meter la misma esponja para que salga del otro lado. Esto hace para que ustedes puedan tener una higiene personal al momento de soplar. Pues, ese aire se pueda expandir con un agradable olorcito. Ahora vamos a limpiar las bombas. Con nuestra grasa. Vean como nosotros lo hacemos. Despacio, teniendo paciencia, cerramos. Y proseguimos con lo demás. Vean como lo hacemos paso a paso. Ahora vamos a la boquilla. La boquilla es muy grande del trombón. Para eso tenemos el cepillo. De abajo hacia arriba, despacio. A modo que salgan las impurezas que nosotros producimos en la saliva. Poco a poco, despacio. Tense en cuenta. Veanlo bien. Ahí estoy enfocando. Muy bien. Este es el cepillo que vamos a utilizar para la boquilla. Vamos a la vara. Vamos a ingresar la vara. Vamos a echarle el aceite. Fíjense bien como lo hacemos. Despacio, con paciencia. Frotamos la vara. Para arriba y para abajo. Seguimos. Le ponemos un poco más de aceite. Frotamos. Arriba, abajo, arriba, abajo. Y colocamos la vara. Ya para que todo esté listo. Muy bien. Ahora tenemos un trombón muy agradable. Listo para tocar. Listo para tocar.